¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy tengo un video sobre las brochas que debemos utilizar como básicas al menos para poder empezar a maquillarnos. En este caso voy a hablar sobre las brochas que yo estoy usando. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre las brochas para rostro. En este caso vamos a comenzar con la brocha para base. La que yo estoy usando es esta de aquí. Es una brocha como ven ahí plana, que es para aplicarnos en maquillaje líquido o en crema al rostro. Esta de brocha es de pelo sintético, muy suave. Entonces ayuda a que puedas fijar mucho mejor en esos espacios porque tiene una forma de punta que se puede aplicar en los espacios que necesitas cubrir con esta brocha. Ahora, la siguiente brocha es esta de aquí. Esta es para aplicar polvos. Esta brocha sirve para aplicar polvos sueltos, polvos compactos. Es bien ancha para que pueda aplicar en todo el rostro, mucho más fácil. La siguiente brocha tenemos esta de aquí, que es una brocha biselada, como ven ahí la forma. No sé si logran ver ahí. Esta brocha yo la uso para dar contorno al rostro y también para aplicarme el rubor al rostro. Es muy práctica, muy fácil de usar por la forma que tiene. Esta es de pelo natural. La siguiente brocha para el corrector. Es también de pelo sintético y tiene una forma como en puntita para que puedan aplicar bien el corrector. Pero lo que yo más prefiero para diseminar mejor es aplicármelo con una esponjita nada más así. Y para que pueda aplicar bien el producto, ¿no? La siguiente brocha es la mofeta, que es de pelo sintético muy suave. También puedes usar esta brocha, que es para maquillaje líquido como polvo, ¿no? Por ejemplo, para la base líquida, para el polvo compacto, para el rubor o hasta para contornear podrías utilizarlo, ¿no? Le puedes dar varios usos a esta brocha, pero el problema es que tienes que limpiarla antes de usarla, de usar con otro producto. Entonces, ahí también hay que ver eso, ¿no? Por eso es que es recomendable utilizar una brocha para cada producto. Al menos que tú lo laves y ya pues se sea en la misma brocha, pero ya es más trabajo, ¿no? Hacer todo eso. Lo que nosotros queremos es hacerlo rápido y fácil. Esas son las brochas para rostro. Ahora vamos a continuar las brochas para ojos. Para sombras tenemos las siguientes brochas. Este de aquí, que ven ahí, es medio redondeada, también es de pelo natural. Pero para aplicarla en maquillaje, las sombras, puedes aplicar con esto solamente sombras en polvo, nada más. Entonces, ahora, la siguiente brocha es esta de aquí. Como ven ahí, es medio redondeada, amplia, para poder difuminar bien las sombras. Y se pueda disolver esas líneas, ¿no? Del maquillaje. Esto también es solo para, para, bueno, este es pelo sintético. Lo pueden utilizar para polvos, como para, como para cremas, ¿no? No hay ningún problema. La siguiente brocha es esta de aquí, que es tipo pencil, es tipo lapicero, ¿no? Puntita. Esta es para darle forma y contorno al ojo. Y delinear a la vez, porque es muy delgada la punta, entonces, te ayuda muy bien a poder delinear esos espacios del ojo, ¿no? Este también es de pelo natural. La siguiente brocha, esta de aquí, que sirve para aplicar sombra que ilumine debajo de las cejas, como ven ahí, con esto. Porque es una, tiene una forma biselada también, que ayuda mucho más fácil de aplicar aquí. Entonces, es muy práctica también. Pero si gustan ustedes también pueden aplicar con la misma brocha de sombras. Pueden aplicar el iluminador. No hay ningún problema. La siguiente brocha, es esta de aquí, para delinear. Como ven, esta también tiene forma biselada. Te va a ayudar a delinear, ya sea con delineador gel, en gel o delineador en sombra. Para poder delinear finamente, debajo de las pestañas o arriba de las pestañas, ¿no? También puedes utilizarla para delinearte las cejas, con sombra, ¿no? Como ven ahí. Bueno, esas son todas las brochas básicas que uno debe de tener para poder empezar a maquillarte. Por ejemplo, también tengo este de aquí. Es como una brocha, tipo de la máscara de pestañas. ¿No? Es una brochita. Eso te va a ayudar a que puedas peinarte las cejas. Así. Darle forma, ¿no? Ustedes pueden comprar el kit básico. Lo importante es que tengan las brochas necesarias para rostro, para ojos y para labios. Bueno, en sí, labios no tanto porque nosotros, la mayoría aplica el labial directo, ¿no? Pero ya si vas a aplicarte un labial en crema o un labial en líquido, puedes aplicarte con brochita también. Hay muchas personas que usan, por ejemplo, los labiales, estos labiales con brochita. Entonces, de repente, en trabajo es mucho más fácil hacerlo con brocha. Entonces, chicas, las brochas básicas que pueden utilizar, si es que no pueden comprar de repente en un kit que tenga, no sé, 12 brochas o más, ¿no? Pueden comprar solamente brochas así, por ejemplo, hasta para rubor y para contorno, lo pueden usar. Una para polvo. Una para base. Estos tres serían ya para rostro. Incluso el corrector, como les dije, ustedes pueden usarlo con una esponjita, no necesitaría una brocha. Si es que quieren empezar, recién a maquillar. Para ojos, esta brocha, que también la pueden utilizar para que difumine. La misma brochita para aplicar sombra y difuminar. Y la brocha para delinearse. Entonces, pueden empezar con estas brochas nada más, ¿no? Esta es para rostro y esta es para ojos. Quieren solamente aplicarse sombra básica nada más. Con esta y pueden difuminar también y aplicar más colores. No necesitan comprarse tantas brochas para recién empezar a maquillarse, ¿no? Porque uno primero hay que aprender de poco y de ahí a ir a lo más profesional, a buscar más brochas, más modelos. Que te puedan hacer mucho mejor el maquillaje. Bueno, chicas, espero les haya gustado mucho este pequeño tutorial sobre las brochas básicas que uno debería empezar a utilizar para maquillarse. Si les gustó, les dan like. Si quieren, se pueden suscribir a mi canal. Abajo me pueden dejar sus comentarios. También voy a dejar mis redes sociales para los que quieran seguirme o hacerme preguntas. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Bye!